Bueno, el día de hoy hemos entablado ya comunicación con el licenciado Miguel Alonso Raya. Él es diputado federal del Partido de la Revolución Democrática por el Estado de Guanajuato, coordinador de los diputados federales del PRD en la Cámara de Diputados, e integrante de la Comisión de Comunicaciones, Energía y Seguridad Social. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Buenas tardes, a tus órdenes. Preguntándote qué se está haciendo en la Cámara de Diputados Federal con respecto a estos temas, en específico el tema del Tren México-Querétaro, que tanto se ha dado por hablar de este tema, donde se intuyen cochupos, comisiones, situaciones no muy claras. ¿Qué están haciendo en la Cámara de Diputados con este tema? A ver, Eduardo, en dos partes, una. Sí. Primero, bueno, nosotros acabamos de aprobar, desde luego, una comisión que se encargará de integrar un, de hacer una investigación y entregar un informe a más tardar el 31 de marzo del próximo año, tiene un límite para que haga el informe que tenga que hacer y entregue resultados. O sea, se llevarían 120 días para analizar cómo está el asunto. Para revisar cómo está el asunto, cuáles fueron las razones por las cuales, primero, se aprueban a licitación, después de pronto se revoca y, bueno, en donde participan empresas que luego resultan vinculadas a este asunto, a este escándalo del Grupo IGA y de la Casa Blanca. Y entonces, bueno, pues tiene que investigarse. Pero, desde mi punto de vista, pues eso no debía, es decir, no, solamente no debiera acontecer. Debemos tener o debieran actuar instituciones que tenemos para efectos de que, pues eso no suceda. O sea, que aquí lo que es extrañarse, y bueno, ¿y dónde está la acción preventiva de la función pública? ¿Y la función pública tomó alguna determinación, alguna acción, alguna opinión y alguna medida en concreto frente a una situación de esta naturaleza? ¿Dónde están los órganos encargados, en todo caso, de ayudar a combatir este tipo de prácticas para que no sucedan? Porque tenemos años y años, cuando no es una cosa, es otra. Yo en ese momento, hace un momento en la tribuna recordaba, a mí me tocó presidir una comisión investigadora especial sobre el asunto del caso CONASUCO, en la 57 legislatura. Bueno, lo que te das cuenta cuando indagas es, cuando encuentras 1.500 órdenes de aprehensión sin ejecutar, etc., te llegas a una conclusión muy simple. Sale más barato robar. Sale más barato meterle la mano a los recursos públicos que las propias sanciones o que las propias, este, ¿cómo se llama?, que los propios actos que te aplican o acciones o delitos que te imputan, porque al final de cuentas eso es leve frente a lo que te llevas a la bolsa. Diputado, entonces, ¿tú consideras que las sanciones que se están aplicando son tan leves que, de alguna manera, están incitando o motivando que los funcionarios públicos lleguen a los puestos a robar? A ver, te pongo un ejemplo concreto y lo valoramos juntos. El tesorero de León, el de la anterior administración, agarró 36 millones de pesos y los metió a una inversora que después quebró. Le dieron 5 años de inhabilitación. Y luego él en el amparo gana y le reducen, creo que, a 3 años la inhabilitación. O sea, 10 millones por año se llevó libremente. Entonces, la bronca es, a ver, lo que te estaba comentando. Es decir, los 34, 38 millones, no recuerdo la cantidad, se los van a terminar de regresar al municipio, por allá, hasta el 2018, 2020. Por lo pronto, este, pues ya fregó. 3 años de inhabilitación, cuánto se llevó de comisiones, cuánto dinero se llevó en el negocio, pues ya salió adelante. O sea, ya no tiene ningún problema. Entonces, en ese orden de ideas, ¿es necesario legislar sobre el tema y poner sanciones mucho más severas a los funcionarios públicos? Yo lo que digo es, Eduardo, si no metemos sanciones drásticas sobre aquel que le meta la mano a los recursos, así sea un peso, así sea un peso, pero es recurso público, es recurso que es propiedad de la gente, del pueblo de México. Si no establecemos sanciones severas, incluso con la cuestión del embargo precautorio y la extensión de dominio, la extinción de dominio, perdón, de cualquier servidor público que le meta las manos a los recursos que son propiedades de la asignación, no vamos a poder terminar con este cáncer que corre por todas partes. Castigos ejemplares deberían ser, ¿no?, para que sirvan también de ejemplo y no se repitan estas conductas y estas acciones. ¿Qué opinión te merece el que la empresa esta giga de, pues, un empresario mexicano que hizo prácticamente el 80% de las obras en el Estado de México sea el que haya obtenido la primera licitación del Tren México-Querétaro y que ahora los inversionistas, principalmente del extranjero, pues, no quieran entrarle? Pues, lo que te digo es, a ver, tú, a mí a simple vista, me parece que hay un conflicto de interés, me parece que son, que forman parte de una especie de red de complicidades. Y entonces, sobre esa base, o sea, ¿quién quiere?, ¿quién, qué empresa de renombre? O sea, por eso no coincide lo que esperaban que vinieran a invertir en, ¿cómo se llama?, en el petróleo, en la energía, etcétera, no tienes lo que esperabas porque México cambió radicalmente su imagen. La corrupción y la impunidad son el signo, lamentablemente, de los tiempos, en vez del gobierno de las reformas, en vez del gobierno de la apertura, en vez del gobierno que generaba una expectativa de crecimiento y de mejora en la condición económica. Al contrario, ahora lo que tienes es la calificación de corrupto y lleno de impunidad y con problemas serios en materia de seguridad pública y de justicia, ese producto es lo que está aconteciendo. Que esto, obviamente, ha propiciado que el 58% de los mexicanos reprueben la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? No nos ha cumplido lo que nos ofreció, que ellos sí sabían cómo hacerlo. Así es. Señor diputado, con respecto a lo que es la empresa esta de Juan Armando Hinojosa y los beneficios que se podrían obtener por la construcción del tren México-Querétaro, ¿cómo hacer para conciliarlos desde la Cámara de Diputados? ¿Cómo hacer para conciliar los intereses que se tienen de las empresas con las necesidades que tiene el país? Bueno, a ver, nosotros, yo creo que nuestra obligación no es conciliarlos. Nuestra obligación, en todo caso, es que las cosas se hagan con la debida transparencia. Si esa empresa concursa, como otras, en cualquier licitación, pues que sea con condiciones de... De mejor precio y calidad y demás, ¿no? ¿Me permitirías ir a un corte, regresamos y seguimos tocando el tema? Sí, cómo no concluyo. Estamos platicando con el diputado Miguel Alonso Raya, diputado federal del PRD por el Estado de Guanajuato, al respecto de la construcción del Tren México-Querétaro. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Estamos platicando con el diputado Miguel Alonso Raya, él es diputado federal por el PRD por el Estado de Guanajuato. Señor diputado, con respecto a la comisión, una pregunta que nos surge inmediatamente es ¿cuántos recursos se le están destinando? Es decir, ¿cuánto nos va a costar a los ciudadanos esta comisión? Y no nos pasará lo que le ha sucedido a otras comisiones, que se forman nada más para dejar en el olvido los temas, como pasó con el de la línea dorada aquí en el Distrito Federal. No, bueno, a ver, yo creo que no hay razón para plantear esto. La comisión tiene un plazo, debe entregar resultados, no se le asigna un presupuesto específico, sino más bien se le instruye a las áreas administrativas para que la respalden con lo que la comisión requiera para hacer su trabajo de investigación. Tendrá que aprobar un plan de trabajo, una propuesta concreta de investigación, una ruta crítica para desarrollar el asunto, y en función de ello se le asignarán los apoyos que la comisión necesite para cumplir con su objetivo como tal. Diputado, te saluda Juan Carlos Zárraga, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Diputado, ustedes tienen la facultad de citar a comparecer al secretario de Comunicaciones y Transportes para que explique sobre este tema, y también tienen la facultad de denunciarlo. ¿Están ustedes esperando a que la comisión investigue para hacerlo, o por qué no lo han hecho? No, se acaba de crear la comisión hoy. La comisión especial que se pedía para eso se acababa de constituir. Entonces, ¿qué tiene que hacer, entre otras cosas? Pues citar al secretario de Economía, citar al secretario de Comunicaciones, a que expliquen las cosas, a llegarse de todos los elementos. Y, en su momento, pues también si es necesario citar, incluso a particulares involucrados, pues tendrá que hacerlo. En ese tema, secretario, ¿ustedes piensan citar a las personas de Grupo IGA para que expliquen cómo les fue otorgado, en ese momento, la licitación directa? La comisión tendrá que determinar lo que necesite para aclarar el asunto. Pues, señor diputado, te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada, y, si nos permites, estaríamos en contacto contigo para darle seguimiento a este tema, y otros que tú traes. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que pudiéramos ahondar mucho más en los temas. Con gusto, muy amable, te agradezco mucho. Es el diputado Miguel Alonso Raya, diputado federal del PRD por el estado de Guanajuato.